Hola, yo soy Sara. Hola, yo soy Laura. Y bienvenidos a Sangrebel. Sabemos que hace mucho los teníamos un poco olvidados, nos han escrito, hemos estado pendientes, pero hemos vivido en el mundo y en Colombia específicamente unos días y unos meses muy complicados. Si no es que los tuviéramos olvidados, sino que sencillamente con todo lo que estaba pasando el fútbol y hablar de fútbol no era prioridad y además que Nacional también pasó unos días que nos ayudó a eliminación de la Liga Local, de la Copa Libertadores y pues decir lo que todo el mundo igual ya sabía nos parecía un poquito irrelevante en el momento y decidimos más bien alejarnos, concentrarnos en estar en paz y hoy volvemos para hacer un resumen de la temporada. Sí, incluso en algún momento llegamos a hacer pues como una especie de guión para hacer un video, hablar un poco sobre lo que pasó en ese Nacional Nacional, en Pereira y todo ese drama, si la Copa América sí, si la Copa América no, pero hoy cuando la cosa está un poco más tranquila queremos volver para hablar del desastre que es Atlético Nacional. El resumen de la situación de la temporada de la campaña es para nosotras un fracaso, Nacional estuvo eliminado de todas las competencias en las que participó y no dejó una imagen positiva en nada. Siempre hemos dicho que nos gusta defender los procesos, que nos gustaría tener más continuidad, pero pues en el tema de Guimaraes para nosotras es un acierto que haya salido porque no era un técnico que demostraba trabajo en sus partidos, eran siempre el mismo planteamiento como una fotocopia ante cualquier rival, hacía el mismo cambio en el mismo minuto, entonces eso no es trabajo, eso no es proceso y tampoco se puede mantener una cosa que va contra el ADN y contra la historia de la zona. Sí, era un técnico que no encajó, que de pronto en algunos partidos uno estaba contento con lo que veía, pero que en un vistazo general, pues Guimaraes seguía mentalmente en el América y eso es un equipo que exige muchas cosas más allá de de pronto ganar uno o dos partidos o de hacer goles bonitos. Para nosotras Guimaraes fue bien salido, no justificaba dejarlo más y empezó de nuevo este proceso tan maluco que vivimos últimamente, muy recientemente, que es el elegirte. Sin embargo, el hecho de que Guimaraes definitivamente tenía que abandonar el club no quita que los jugadores de Nacional son 100% responsables de este fracaso, que tenemos jugadores que llevan hasta cuatro años técnico tras técnico, eliminación tras eliminación y no han dado la cara, no han demostrado resultados. Entonces no queremos salir acá a hacer una lista de, bueno, a este le damos la oportunidad, a este no, porque cualquiera que se vaya a OE de Nacional definitivamente hay una razón para que se vaya ahí. Sí, qué desgaste ponernos a este, sí, este nos ha ido que todos fracasaron juntos, no hay ni uno que yo diga, este se salva del todo, hasta ni siquiera, si se va a mosquera, que es lo mejor que tenemos, ni siquiera me hablaría, si se quieren ir, váyanse, lo que necesitamos es gente nueva, gente que sienta el peso de esta camiseta, necesitamos sobre todo algo muy importante y es jugadores líderes, referentes, que entiendan dónde están, que se echen el equipo al hombro, no cualquier jugador que llegue y juegue igual como juega aquí, en Chicoy, en Tolima, no. O sea, el ejercicio hoy no es decir quién se debería ir porque pues todos se pueden ir. Adiós. El ejercicio es los que se queden porque muy probablemente, y ya de eso vamos a hablar, no va a haber mucha inversión ni mucho refuerzo, entonces tendrán que dejar algunos, tienen que cambiar, tienen que empezar de cero, tienen que demostrar por qué juegan en Nacional. A mí algo que me duele mucho y es como ver esa actitud desde la dirigencia de Nacional, como esa desidia, ese no me importa, así, fracasamos en tres torneos y pasaron días, semanas y nadie decía nada, no se iba a Guimaraes, no se ha ido todavía nadie, nadie se pronuncia, nadie sale a dar la cara, es como a nadie les duele, por dios. Empieza un nuevo ciclo como si nunca hubiera pasado nada y bueno, la verdad los hinchas, nosotras dos estamos dolidas, muchos hinchas de nuestros amigos, de nuestros conocidos, de ustedes que nos escriben en las redes, están inconformes con el equipo, con el manejo que se está dando, pero bueno, se terminó ese ciclo, empieza uno nuevo y eso es lo que vamos a analizar también ahorita. A mí me parece triste que yo personalmente estoy en un punto en el que ya ni siquiera me da rabia, estoy en un punto en el que me siento alejada del equipo, no me siento identificada, no me siento como contenta de la expectativa, siento que lo único que hacen año tras año, semestre tras semestre, es como insultarnos y no les importa, sin embargo, obviamente uno sigue acá y uno siempre va a esperar que las cosas mejoren, pero las cosas están muy difíciles administrativa y deportivamente. Por ese punto vamos a empezar con analizar el nuevo nombramiento del Cuerpo Técnico Nacional. El profesor Alejandro Restrepo es una persona capacitada, comprometida con el club, de la casa, no es nada personal con él, sin embargo, para la hinchada, el hecho de que Nacional en un momento tan crítico, tan necesitado de triunfo, de gloria, de experiencia, decida no invertir, no llamar a una persona con esa experiencia y simplemente salir con el técnico que tenemos acá en la sub-20 y prácticamente con lo que hay, es una decisión que nos parece equivocada. El nombramiento de Alejandro Restrepo no nos lo esperábamos después de este rotundo fracaso multiplicado por tres, esperábamos un esfuerzo, un anuncio importante, algo que uno como que dijera, bueno, hicieron un esfuerzo y al decir a Alejandro Restrepo fue como, esto es un chiste, va a ser el interino otra vez, va a ser por un que está pasando, no es el nombre que esperábamos, sin embargo, a él, pues nada contra él, muy querido, muchas gracias. Y esperamos lo mejor, pues, un hincha nunca va a desear algo contrario. Es un hombre del club, de la casa, que nos conoce, es mejor no esperar a nadie sorprenderse que esperar mucho y decepcionarse. Entonces, Alejandro Restrepo, digamos que tiene eso a su favor, puede venir y sorprendernos y hacer algo bueno, construir, aportar, pero también puede equivocarse y él no pierde nada, él no pierde nada porque nadie espera nada. Entonces, digamos que puede usar eso a su favor y hacer cosas buenas, sin embargo, con la diligencia del equipo y con las decisiones y con la forma en la que están como actuando últimamente, me siento muy alejada, me siento decepcionada. De pronto ya hemos tenido nombres muy, pues, grandes o por lo menos conocidos en el banco como Lillo, Autori, Almirón, el mismo Osorio, que no nos han dado resultado. Entonces, pues, ojalá que esta, que es una movida diferente, no salga, aunque la verdad no era lo que esperábamos. Alejandro, le pedimos que use a su favor el ser de la casa, el conocer el equipo, el conocer los jóvenes que tenemos que hacer, cuánto no potencializamos las divisiones menores. También que se ayude muchísimo del profe Maturano, que bienvenido a casa. Sí, es una noticia buena tener otra vez a Maturana, pues, en el club. Esperamos que esa experiencia lo arrope y que este proyecto que ya está tomada la decisión, salga lo bueno. Pero, sinceramente, Nacional tiene una deuda muy grande. Y refuerzos que han dicho, Porteos Nacional está necesitado de un arquero, un arquero que sea líder, que impulse el equipo, que sea influyente en los demás, con más carácter y con más cara que Algarida. Un delantero, un delantero, con urgencia. Necesitamos también ese medio campo cubo más despierto, lateral izquierdo, también de pronto centrales. Es que para mí necesitamos una renovación absoluta. Y este silencio y esta calma en la que están. No sabemos qué va a pasar. Porque yo, desde la decisión del técnico, se ve que no va a haber mucha inversión, que no va a haber mucho cambio. Y eso puede ser preocupante. Sin embargo, Nacional, con la nómina que tiene, tendría que mostrar muchas cosas más. Entonces, todos los que están tienen que cuestionarse su fútbol, su actitud, su trabajo, para que las cosas mejoren. Y, de verdad, ojalá los directivos por lo menos se muevan a reforzar las posiciones clave que hoy están necesitando el equipo. Bueno, ya solo nos queda esperar que, ojalá, este semestre podamos volver al estadio. Y no solo hacia Mistocito, que está promoviendo al alcalde de Medellín, sino al fútbol, de verdad. Ya el mundo lo está viendo. Otros sectores se están activando. Y me parece, pues, sin perdonarle, que un estadio con capacidad de 50.000 personas, el aire libre, no sean capaces de organizar una logística para traer al menos a los abonados. Y ojalá que sí sean los abonados. Y no influencers y modelos como pasó en el partido de la Selección Colombia, que eso estaba lleno de gente tomándose fotos. Y los hinchas, pues, que llevamos más de un año esperando, sentados viendo por televisión. Entonces, ojalá el regreso sea pronto, sea organizado y sea justo y que los jugadores espabinen. Porque si llevan jugando así, con un estadio solo, no los quiero ver cómo les van a temblar esas piernas jugando con la tribuna llena o muertos de miedo como estaban allá con los del sur detrás de una reja. Entonces, vuelve el fútbol y espabílense, que ya nos cantamos como de esta improvisación y de esta falta de respeto constante de parte de Nacional. Y a los jugadores a poner mucha más actitud y mucho más sentimiento por la camiseta de Nacional. Extrañamos el fútbol increíblemente, no se lo imaginan. Estamos felices con el inicio de la Copa América y vamos a estar concentradas en eso este mes, mientras vuelve el fútbol y ojalá los videos en el estadio. Ojalá disfrutemos entonces por ahora la Selección, ojalá la vaya bien en esta Copa América. Estamos felices con Rueda como técnico de la Selección, con los ex nacional en la Selección, ojalá nos pina, mejor dicho. Cuéntenos si quieren que hablemos de la Copa o qué más temas quisieran ver como en este mes que vamos a tener solamente fútbol de selecciones. Por favor, que este sea un nuevo comienzo para Positivo Nacional, por favor. Ya estoy cansada de decir eso cada seis meses, pero bueno, ojalá no sorprendamos. Muchas gracias a ustedes por siempre estar con nosotros. Por favor, síganos en redes. Y bueno, estaremos acá pendientes. Ojalá en este segundo semestre tengamos el súper video con el título de Volvemos a la Atanasio. Y bueno, disfrutemos a la Selección por ahora. ¡Chao!